Hechos me repito Sin respeto no hay fútbol Que al corta fuera una segadora no quiere decir que ahora se tenga que meter a Vitoral de esta bandera La pelota para Marco Asensio Marco Asensio Chavales que ha impartido el Champions, vamos Rafa Gran con Sergio Ramos Sergio Ramos para Toni Kroos Toni Kroos anda la presión de Cavani Cavani que quiere robar la pelota Juega para Marcelo, Marcelo para Gareth Bale No hay fuera de juego por detrás de Marquinhos Marcelo al final sí, Gareth Bale fuera de juego Sí, está a otro ritmo eh Gareth Bale La verdad que es un futbolista buenísimo Pero cuando le ves trotar así, nada más salir Si eres compañero te dan ganas de darle cuerda por detrás Ojo que roba el Real Madrid El balón para Cristiano Ronaldo Viene Casemiro por el centro El segundo palo viene Gareth Bale Se lo enseña Cristiano Cristiano que toca para Lucas Bajes Lucas Bajes para Gareth Bale Rabiot Ojo la bola para Casemiro Gol ¡Vamos! ¡Gol, gol, gol! Del Madrid marcó Casemiro para sentenciar la eliminatoria en una pelota robada en tres cuartas partes parte derecha del Real Madrid Cristiano Ronaldo dibujó la jugada Le dijo a Lucas Vázquez doble B por la derecha, la puso Lucas Vázquez, el balón para Gareth Bale, se metió por medio Marquinhos y el despeje defectuoso, le cae a Casemiro en el punto de penalti, que con la pierna derecha y tras tocar en uno de los centrales del Paris Saint Germain, le cambia la trayectoria de Ola y se convierte en el segundo del partido. Marcó el Madrid, marcó Casemiro, 10 por delante, eliminatoria requete sentenciada, Paris Saint Germain 1, Real Madrid 2, el equipo de Zidane huele a cuartos de final.